¿Qué pasa Radio 6? ¿No podés vivir sin mí? La verdad que tenés razón, ¿sí? Me muero de ganas de estar con vos. Bueno, bueno, lo lamento mucho porque yo no sé. Sí, vos también te morís de ganas, lo que pasa es que tenés miedo de enamorarte. Bueno, sacaste un tema un poquito complicado. Ok, cambiamos el tema. ¿Vos no te das cuenta de lo que me pasa con vos? ¿Viste la placa? ¿Con el corazón? ¿Es verdad eso? ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los randones? ¿No dijiste nada? Eh, es que no sé qué querés que te diga. Me gustaría que me abrieras la puerta porque la verdad que estar dando vueltas en un pasillo es un poco aburrido. Bueno, estamos graciosos. Como te hubiese gustado que estuviese ahí, ¿no? Ay, para nada. Pará, 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 pará. Vamos a hacerlo más lento. No, vamos a hacerlo con todo. No, no, no. Si me vine hasta acá, lo vamos a hacer a mi manera. Cerra los ojos. Cerralos. Terr anti-personos. Revuélvame las promesas y la vida que perdí. Revuélvame esta canción, que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te amo siempre eso